3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos historia de la regresión las siete verdades del jainismo parte b karma el jainismo cree en el karma y el karma está estrechamente asociado con su creencia en la materia como real y universal es una relación de causa y efecto la naturaleza del karma depende de nuestras acciones la acción piadosa resulta en situaciones sutiles mientras que las acciones pecaminosas en situaciones más densas el karma importa incluso con los pensamientos y no sólo con las acciones por lo que incluso pensar en el mal por alguien se sumará a nuestro mal karma vada podemos sentir que para sobrevivir en este mundo malvado tenemos que ser malos con lo peor o de lo contrario no sobreviviremos ni resistiremos pero las semillas de tus buenas obras segarán frutos fructíferos tarde o temprano nadie que haga un buen trabajo llegará jamás a un mal final ni aquí ni en el mundo venidero no robar esta práctica exige que uno no robe ni tenga la intención de robar la propiedad de otro a través de acciones palabras y pensamientos no se debe tomar nada que no les pertenezca robar no se trata sólo de robar bienes físicos sino también de robar la identidad de una persona por el nombre falso vivimos en una sociedad donde se piensa que el dinero es todo estamos presenciando robos por todas partes no sólo el robo de dinero o propiedad sino también el robo de ideas y creatividad y el robo del prestigio y el honor de los demás no violencia no herir matar oprimir esclavizar insultar torturar o abusar de ninguna criatura o ser vivo incluido nosotros mismos la no violencia se basa en el amor y la bondad hacia todos los seres vivos pero la cultura en la que vivimos hoy en día nos está causando daño a nosotros mismos debido a la falta de paz y amor hacia nosotros mismos el jainismo predica el vegetarianismo estricto y prohíbe las comidas no vegetarianas explica que la violencia no se define por un daño real ya que esto puede ser involuntario sin pensamiento violento no puede haber acciones violentas y como bien se dice el sabor de los alimentos que ingerimos marca nuestro comportamiento las diversas formas de no violencia son no lesionar a todos los seres vivos no causar dolor y sufrimiento a otros incluidos plantas y animales compasión hacia todas las criaturas vivientes la práctica del perdón el amor y la amistad paz y ecuanimidad hacia uno mismo y los demás renunciar no darse por vencido y renunciar a actividades mundanas que impliquen daño a otros entregando la posesión distribuyéndola entre los necesitados evite comer después del atardecer y antes del amanecer consume recursos de manera óptima debemos hacer uso de algunas cosas necesarias para la vida y evitar las demás todo lo que predica el jainismo es práctico científicamente beneficioso y también ambientalmente beneficioso no debemos apegarnos a nada ni a nadie porque nada es permanente y el jainismo nos enseña lo mismo verdad el jainismo predica que la falsedad y la falsedad se engendran cuando la ira la codicia el miedo y las bromas son parte del carácter de uno uno debe permanecer en silencio si la verdad causa dolor ira o muerte a algún ser vivo a veces para decir la verdad se requiere mucho coraje pero el coraje vale la pena solo aquellos que han conquistado la codicia el miedo la ira los celos y la frivolidad pueden decir la verdad si sientes que eres sincero antes de dormir simplemente pasa el día completo y date cuenta de cuántos pequeños asuntos has mentido hoy deja de mentir a los demás y no nos mentimos a nosotros mismos nos presentamos a nosotros mismos como alguien que en realidad no somos queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y presencia comunícate de postre les dicen gracias por pensar